Pero, vamos a escuchar, ¿tenés ganas de escuchar al comisario Casasa? Por supuesto, claro. Vamos a escuchar al comisario Casasa, Hernán Casasa, que además de ser comisario es contador, no contador de chistes, no contador, es un contador contable, y además es contador porque contó cosas. Y estuvo en la comisión bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia, donde por lo pronto reconoció, y les voy a pedir a los oyentes que presten mucha atención al audio que vamos a pasar, reconoció que esta es su voz, es a propósito de la gestapo antisindical formada por el macrismo, en todas sus versiones, hay que decir, el dispositivo de persecución es el macrismo. Después, que Macri lo haya utilizado a tres bandas, esa es otra canción. Pero no es que Macri se dedicaba a perseguir a opositores y Mario Eugenio me decía, no, por favor, la República, o Elisa Carrió, no, por favor, la división de poderes, o por favor, en democracia no se puede hacer eso. No señor, no señora, no señores. Entonces, eso formó parte de un dispositivo que es una política de Estado para el macrismo y que dicho sea paso, eso está intacto. ¿Qué quiere decir intacto? Mañana agarra el macrismo y se restituye con dos decretos, con dos firmas, agarra dos bicas de tiqui 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 tiqui, o tuki 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 tuki, y todo vuelve como antes. Y todo vuelve absolutamente como antes. Esto es Hernán Casasa, escuchá la voz. ¿Qué dijo Hernán Casasa ayer en la Comisión de Seguimiento del Servicio de Inteligencia? Dejo varias cosas, pero fundamentalmente dijo, esta es mi voz. Fer, mirá, con respecto a cómo viene Asuntos Internos, y con Berra, es exactamente la oficina donde, por orden de Ritondo, buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían, con Salvay, Vidal, Contegrán, que era una locura que esté ahí, y Ritondo, olvídate. Ese armado, ese entramado, esa oficina era la que tenía. Esto es un audio, paremos, paremos, por favor, Silvio, gracias. Esto es un audio de WhatsApp, que se desclasificó, y la voz es de Hernán Casasa. Lo llaman a Casasa, y lo primero que le preguntan, Casasa, ¿este es o vos? Lo llaman de la Comisión, de la Subcomisión. Bien, y Casasa responde que sí. Casasa ahí da precisiones de lo que es la mesa judicial. En el audio este que estamos escuchando, No, ayer en la Subcomisión, ¿eh? Yo ahora tengo, si querés, te cuento detalles de la Subcomisión, que se llama un lío grande con la amenaza de Ritondo de denunciar a todos, incluido a Casasa. Porque Ritondo está involucrado. Claro, lo nombran a Ritondo. Claro. Por eso nosotros decíamos, es muy anómalo que Ritondo esté interrogando a su denunciante. Bien, pues sigamos escuchando a Casasa, dale. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían, con Salval Vidal, Contegrán, que era una locura que esté ahí, y Ritondo, olvídate. Es, ese armado, ese entramado, esa oficina era la que tenía, porque tenía acceso a los no, si hablaba con la UIF, pedía información de todos lados, que estaba autorizada para pedir información, siempre y cuando en una investigación formal, la usaban como mesa para juntar toda la información, en donde llevaban después los diferentes armados. Por ejemplo, toda la documentación, que empieza con los dragones, las cazas, con Carbone, era toda documentación que se fue, que se logra incorporar a la causa, gracias a qué, gracias a este entramado. Punto acá. La descripción que hace en este audio Hernán Casasa es lo que se llamaría de un grupo parajudicial. Parajudicial y parapolicial. ¿Sí? Claramente. Hace la descripción de un trabajo por fuera de los canales institucionales habituales de una investigación, a lo cual lo podríamos definir claramente como un grupo parajudicial. Sí, con un agregado, Dani, Casasa integraba el grupo especial creado por el fiscal Garganta, que fue un grupo especial de policías, que tenían como objetivo investigar a exfuncionarios del kirchnerismo. Entre ellos, al exgobernador Scioli, al exjefe de gabinete... Alberto Pérez. Alberto Pérez. Lo que lo han perseguido a Alberto Pérez. Bueno, Casasa participó en este grupo armado por el fiscal Garganta, porque es muy importante recalcar acá que esto fue armado desde el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, cuya cabeza, en el caso de los fiscales, es un fiscal, un jefe de fiscales que hoy sigue activo. Sí, que es un militante de la oposición. ¿No? Digo, hay que seguir esta secuencia. Casasa formaba parte de un grupo de tareas... Armado por Garganta, fiscal que persiguió públicamente a exfuncionarios del gobierno de Scioli, al propio Scioli, y Garganta responde, operativa e institucionalmente, a Conte Gran. Sí, seguimos. Lo mismo pasó cuando salió un informe bien detallado, que ingresan el informe de la UIF, con todos los nombres, las ventas de los terrenos, a Miller, donde decía la construcción de los hoteles, etcétera, etcétera. Esa es tu información que era presentada por esta mesa de investigación que tenían clandestina. Por eso era tanto el ingreso de información a la causa judicial de nuestro amigo, que sí o sí había que que matarlo. Me consta, ¿por qué? Porque viva gente, ¿viste? Del Ministerio interesado en ese armado. Así que no dudo que ese era el vínculo y que tanto daño trajo en la causa de él. Por esta información que ellos presentaban. Porque ¿de dónde sacaban esa información concreta? Bien, este es un audio de Hernán Casasa. Después vamos a ampliar, lo va a ampliar ahora a Adrián, contando detalles de lo que dijo ayer de la comisión. De lo que pasó ayer. Esto es Casasa, muy interesante. Sí, sí. Por orden de Ritondo, por orden de Ritondo. Casasa reconoció como un audio propio del año 2018. Por orden de Ritondo buscaban toda la información para empapelar las causas. Bueno, Ritondo barra, Ritondo barra dialoguista, ¿no? A ver, porque vamos a hacer una cosa, ¿viste? Ustedes los periodistas, no me quiero meter con vos. ¿Por qué ustedes? No, no, no. No somos un colectivo unívoco. No, no, no. Pero bueno, ustedes, muchos de ustedes, muchos de ustedes, los periodistas, nos quieren meter el camelo, ¿no? De la narrativa, de lo moderado, y lo como es, como que dicen ustedes, los halcones, la paloma. Ah, no sé con qué periodistas hablas, pero yo nunca hablé de... Yo leo, yo leo. Nunca hablé de que hubiese tal diferenciación entre los diarios. No, bueno, pero yo leo, yo leo los diarios, leo las noticias, prendo la televisión. Ah, bueno, bueno. y me hacen, me quieren hacer creer de que hay una, de que hay una ala moderada y que hay una ala que es, este, intransigente. Bueno, supuestamente, en la línea punteada, en la línea punteada, en la línea punteada, Cristian, eh, ritondo, eh, aparecería dentro de los moderados. Bueno, eh, acá tenés al moderado, ¿no? Este, sí. Integrando una mesa para, eh, perseguir, eh, opositores. Bueno, ¿qué pasó así en la comisión? Primero, estaba... Tenemos un audio más. ¿Querés contarme qué pasó en la comisión? Dale, dale, dale. Lo que vos digas, Adrián. Escuchemos, escuchemos, escuchemos. ¿Escuchamos el audio? Bueno, vamos a seguir escuchando, entonces, a Hernán Casasa, eh, que tiene muchas seses en su apellido y pocas seses en su modo de hablar. Vamos. Tiene tres seses. Bueno, Fer, ahí lo que, hablando de la mesa judicial, que era el grupo de tarea, eh, el grupo de tarea, que era el, el, asuntos internos, donde se armaban la información, eso, que esa, esa mesa judicial, que estaba con Tegrán, junto con Vidal, que era imposible, porque por la división de poder, no, no pueden, no pueden tener contacto, eran los que armaban la causa, y eran, y eran los que con el fiscal de Avellaneda, lo destrozaron a Moyano, ¿me entendés? Que lo quisieron meter preso. Eh, bueno, eso se juntaba en el nacido, hay un par de información, chequeé, me tiraron un par de información, pero era lo que yo quería, llegar un paso más con vos, ¿viste? Eh, para poder sentarse, a ver, hacer algo, pero bueno, eh, con respecto a la información, que, que estaba en la causa, era porque después, una vez que tenían todo armado, eh, le pedían a la UIF que armen, armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, se aparecían las manos de Carrió, y Carrió lo metía a la, eh, causa, o mandaba a alguno de sus secuaces, a denunciar, pero todo lo que era provincia, era el armado judicial, de, eh, de Vidal, Ritondo, y su gente, no hay, no hay, es así, no, por más que, que des vueltas, si se investiga bien a fondo, se puede cerrar un lindo puerto, así que, de nada, pero hay que manejarlo con gente de mucha confianza, ¿viste? Así que, vos sabés que estoy para vos, para eso estamos. Bien. Bueno. Bueno. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, acá el tema es, más allá de esta última propuesta. Qué ganas de hablar que tiene Casasa, ¿no? Sí, sí. Igual es raro, este audio de Casasa es más raro, es más raro. Yo te voy a decir una cosa, yo no mandaría este tipo de información a través de un audio de WhatsApp. No, mucha precisión, ¿no? Me parece, ya, demasiada precisión. Casasa, disimula un poco, Casasa, tomá dos clases de teatro, por lo menos, en un centro cultural que de Rodríguez Larreta, acá en Capital, después te pasa las direcciones. Disimula un poco, boludo, pareces Estebanés actuando. Pareces Facundo Arana. Estebanés abandonó, abandonó la actuación. Bueno. ¿Quién abandonó la actuación? Estebanés dijo que iba a dejar actuar. Me mataste, boludo. ¿Viste? ¿Cómo remonto este viernes? Después de esto. Bueno, lo leí el otro día, lo leí el otro día. Bueno, un golpe duro. ¿Qué dijo Casasa ayer? Ayer, Casasa no estuvo ni tan locuaz, ni tan preciso. ¿Qué pasó? La subcomisión está integrada por los diputados oficialistas Valdés, Taylade y Moró. Y el diputado opositor, o los diputados opositores, Ritondo y Base, entre otros de legisladores, ¿no? Hay otro. Bueno. Cuestión que ayer fue Casasa, ¿y qué dijo? Dijo, la voz es mía, en efecto, yo mandé esos audios, pero no pude probar los hechos. ¿Por qué dijo eso Casasa? Porque si no hubiese incurrido en un delito, que es el incumplimiento de funcionario público por no haber realizado la denuncia. Vos sabés que los funcionarios públicos están obligados a denunciar a los ilícitos de los que tienen conocimiento. Entonces, si él tuvo conocimiento de un ilícito y no lo denunció, entonces incurrió en un delito que es violación de deberes de funcionario público. Para zafar esa situación Casasa, terminó beneficiando una operación que está en marcha de Ritondo, que es la denuncia de Ritondo, pública y judicial, contra Casasa, y contra los legisladores que los llevaron a Casasa a la comisión, porque lo que dice Ritondo es que este señor no denunció porque dice que no puede probar lo que dice, pero lo dijo injuriando a funcionarios como yo, dijo Ritondo, que se da por ofendido ante esta definición de Casasa. Por favor. Con lo cual, ayer se armó un lío grande porque, bueno, el contraataque de Ritondo, es decir, esto no tiene correlato judicial, el señor Casasa no lo presentó en la justicia, no existe, me están injuriando. En medio de ese revuelo, en medio de ese revuelo, surgieron dos detalles. Viste que yo ayer te comentaba lo de esta empresa que pone camaritas en distintos municipios gobernados por macristas, particularmente el municipio de Jorge Macri, Vicente López, viste que yo te conté Vicente López, dijiste Quilmes y dijiste Pilar. Y Pilar. En esos tres trabajó esta empresa. Y bueno, son los instaladores, vos también, viste. No, son instaladores, pero pará, se conocieron detalles ayer en la comisión de cuántas cámaras filmaron esta reunión. Viste que en esos detalles técnicos... ¿A cuántas cámaras fue filmada? No me digas, ¿a quién estaba detrás? ¿Linda producción o no? Linda producción. Me llamó la atención muy buena toma de audio. Al sonidista... Al sonidista del Banco Provincia lo tenemos que traer acá a la radio. La radio esta suena perfecto, pero el sonidista te hace sonar. Olvidate, debe ser una de las películas con mejor sonido en la historia del cine argentino. Viste que el cine argentino suelen decir, los críticos, dicen, che, es una de las cosas que tenemos que mejorar. Estamos bien en fotografía, en actuación la rompemos, pero en el sonido la tenemos que mejorar. ¿Podemos traer al sonidista del Banco Provincia o no? Puede ser, no lo descarto. Pero viste como se escuchaba... Se escuchaba perfecto. Te digo, desde el punto de vista técnico, que es lo que ayer se determinó que había en la comisión. ¿Cuántas? Tres cámaras. Tres cámaras. Y cuatro micrófonos. Por eso el buen sonido que vos referís, ¿no? Ah, muy bien. Las cámaras tienen la capacidad de filmar y guardar el registro fílmico en la propia máquina. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Todas las... Sí, tiene como un disco rígido interno. Tiene memoria. Tiene memoria. No, vaya, tampoco tan sofisticado. Voy acá a la Galería Néstor y la compro. Bueno, pero pará, ¿por qué? Porque el detalle acá es si había o no una terminal que en tiempo real estaba monitoreando. Un control. Un control monitoreando. Claro. Claro. Ese es el asunto. También hay una cámara que puede hacer eso. Bueno, las cámaras que ofrece... Vamos al detalle. Las cámaras que ofrece para el monitoreo ciudadano esta empresa en Vicente López. Una empresa que, insisto, tiene... Es una terminal, una filial argentina. En realidad no es una filial. Es una operadora argentina que trabaja para una agencia internacional de seguridad. La llama Axis. Bueno, estas cámaras tienen estas características. Las que están en Vicente López, las que se pusieron en Pilar, las que se pusieron... ¿Qué características tienen? Tienen la posibilidad de grabar grabar y dejar en la memoria el registro fílmico y al mismo tiempo de manera inalámbrica, inalámbrica, monitorear la filmación. Todos estos detalles son importantes ¿por qué? Porque acá lo que se busca... Igual no me imagino a nadie viéndolo en vivo diciendo y fíjate ahora lo que dice Edna. Filmaron y después lo vieron. Bueno. La gran pregunta yo te la hago vos que sos periodista. En serio. La gran pregunta es si acá participaron, por ejemplo, agentes de inteligencia formales o informales. Bien. Todo el caso de Alesio demostró que hay una estructura de inteligencia que orbita en ambos mundos, digamos, ¿no? Sí. Una estructura de inteligencia que está... También en los medios de comunicación, ¿no? Y también en los medios de comunicación. Como lo hemos visto claramente en el caso de Alesio, ¿no? Exactamente. Alesio estuvo a dos semanas de almorzar con Vita Legrana, ¿eh? Sí, 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 sí. Te digo, estábamos a dos semanas, dos semanas más y Alesio estaba... Pero escúchame, si era un expositor, era un expositor habitual en los... en los... en Fopea. Claro, Fopea. No. Era un expositor habitual, un hombre que hablaba... ¿Cuántos se comieron el camelo de Fopea, eh? Eh, ¿no ves que yo te tiré el caramelo y yo no... ¿Cuántos se comieron? Hubo varios de este lado del río Bravo que se comieron el caramelo de Fopea, eh? ¿Por qué no dicen? Yo estuve en Fopea. No, no es una imputación, eh, de ninguna manera, porque es un... No, no sé, no sé quién estuvo, Fopea. ¿Eh? No, no sé, no sé, no sé. No sé quién estuvo. No sé. Sí, a ver, a ver, usted es periodista. La pregunta es... Te quiero hacer una pregunta con respecto al video este. Sí. Igual, vamos a poner un poquito más de Hernán Casasa, ¿no? Claro, bueno, porque Casasa... ¿Quién mandó a filmar esto? ¿Quién filmó esto y con qué objetivo? a eso iba con el detalle de la ruta de las cámaras, ¿viste? Yo te decía, bueno, están siguiendo las rutas de las cámaras. ¿Por qué? Porque si la ruta de la cámara, como se sospecha ahora, termina, o no termina en realidad, eh, involucra a una agencia que tenía negocios con determinados intendentes del macrismo, que son intendentes que no tenían buen vínculo con Vidal, ¿no? Jorge Martín no se llevaba bien con Vidal, está claro, ¿no? Tampoco mal. Tampoco mal, pero no tenía un vínculo de cariño. Ducote se llevaba bien con Vidal. Ducote sí, Ducote tuvo muchos escándalos. Sí, pero acá no, nadie mira ni a Martignano ni a Ducote, ¿eh? Nadie mira a esos dos, este, distritos, a esos dos intendentes. Acá el tema es si esta empresa hacía tareas para oficiales de espionaje, vamos a decirlo de manera sencilla. Y si las hacía a servicio de quién. Hay todo un historial del macrismo confesado por el propio Franco Macri en una causa judicial que la familia Macri, el clan Macri, utilizaba el espionaje como método de control familiar y de control empresarial. Lo contó el propio Franco Macri. Dijo, para mí el espionaje, las camaritas, mandar a caminar a, por ejemplo, a mi cuñado o a mi yerno, no sé qué sería, el hijo, el esposo de la mitad. Yo no lo mando a caminar a mi cuñado y no me quiero ni enterar, mirá. Vos no te querés enterar, pero Franco sí. Bueno, está bien, es una cuestión también de preservación de derechos. Podemos hacer un punto, puede ser. Bueno, gracias. Gracias.